¿Alguna vez has visto una lesión como esta? En mi video anterior de tiña corpóris, el cual tuvo más de 9 millones de reproducciones entre YouTube y las diferentes redes sociales, una de las cosas que más pidieron en los comentarios fue que hablara acerca de la tiña capitis. Por ende, la tiña capitis es una dermatopitosis del cuero cabelludo común en los niños. Puede ser causada por cualquier dermatopitopatógeno, principalmente microsporum canis, que ha descrito un amplio rango de presentaciones, siendo la más frecuente, escama difusa tipo dermatitis seborreica, áreas de alopecia sin inflamación, alopecias con puntos negros y si el agente causal es de origen zoofílico o geofílico, se manifiesta clínicamente como foliculitis o querión. Respecto al diagnóstico, la presencia de alopecia, escama, inflamación folicular y adenopatía son datos que sugieren parasitación por dermatopitosis. La presencia de lesiones compatibles con tiña en otras partes del cuerpo nos deben obligar a llevar a cabo un examen cuidadoso del cuero cabelludo. En muchas oportunidades, he visto pacientes que intentan sanar este tipo de lesiones con tratamientos alternativos, en aceites, lociones e incluso ajo, así como también usando tratamientos tópicos sin recomendación médica y obteniendo resultados totalmente negativos. Contrario a eso, se debe tomar en cuenta que los tratamientos tópicos en monoterapia generalmente no se recomienda, debido a que las preparaciones de este tipo no alcanzan a penetrar la vaina del pelo de forma suficiente. Sin embargo, el tratamiento tópico puede reducir el riesgo de transmisión al inicio del tratamiento sistémico. Se recomienda usar ketoconazol al 2% y dejarlo en contacto con el cuero cabelludo durante al menos 5 minutos antes del enjuagado. Se deberá utilizar hasta que la lesión haya sanado por completo, en conjunto con el tratamiento sistémico, los cuales pueden ser grisiofulvina de 8 a 12 semanas, tervina fina durante 4 semanas aproximadamente y draconazol de 1 a 4 semanas. Hay que tener presente que el tratamiento irá orientado según las características y lesiones de cada paciente, lo cual deberá ser tomado en cuenta por el médico durante la consulta. Si te gustó, dale like y puedes suscribirte que es totalmente gratis y a mí me ayuda mucho. Por acá te voy a estar dejando un par de videos relacionados para que sigas conociendo acerca de las enfermedades de la piel.